Continuamos ahora con Moncho Fernández que realizará una valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Hola, buenos días. Bueno, para poder disputar contra equipos de este nivel, los partidos y tener opciones de victoria, hay que estar muy bien en todos aquellos aspectos que tienen que ver con la no comisión de errores, tanto en el aspecto ofensivo con pérdidas, a veces yo creo que gratuitas, que acaban costando ante muchos puntos, las batallas del rebote, acciones como el tiro libre o acciones de rebote ofensivo que te pasan factura, en esto tienes que estar muy bien, por supuesto con el uno contra uno. Cuando fuimos capaces de estar a ese nivel, fuimos capaces de correr y fuimos capaces de estar en el partido, pero yo creo que en momentos determinados acumulamos errores de forma consecutiva que nos acabaron pasando factura. Tuvimos capacidad para volver, para no rendirnos, para seguir, pero lo cierto es que Vascón ha sido mejor que nosotros en esta batalla y yo creo que por eso ha salido el partido. ¿Preguntas? Bueno, pues Vascón, lo cierto es que ha sabido penalizar muy bien nuestros errores, tanto delante como detrás, ¿no? Acciones que éramos capaces de defender y ellos capturaban una segunda opción, no se notaban, o algunas pérdidas que nos costaron contraataques y canastas muy sencillas, ¿no? Las dos últimas canastas de Vascónia son un claro ejemplo de esto, ¿no? Si hay un dato que es demoledor, nosotros hacemos 26 asistencias y Vascónia 11, un partido que veremos por 13, ¿no? Eso es muy indicativo de por dónde vienen los puntos, ¿no? En qué batallas vienen los puntos. Para meter una bandeja en contraataque, pues no necesitas asistencia, lo mismo para meter un rebote de ataque, uno contra uno. Nosotros hemos tenido que trabajar mucho cada opción, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto y, bueno, hablas de ese momento clave, sin duda, que luego ya, como el partido, en cara a recta final, pues ya no tienes posibilidad de volver. Bueno, como te digo siempre, los puntos no hay que mirarlos de forma global, ¿no? No hay que mirar los puntos por cada posesión, ¿no? Encajados, ¿no? Y creo que este dato de las asistencias es muy indicativo, ¿no? Tenemos que mejorar todos estos aspectos. Hay acciones en las que Vascónia, que es un gran equipo, pues las anota porque tienen esa calidad y demás, ¿no? Pero yo creo que hay muchos puntos que podemos reducir, ¿no? Puntos en contra que recibimos. Si haces un buen bloqueo, a nosotros muchas veces nos cuesta salir, nos empujan, nos agarran, bueno, pues tienes que ser bueno en esto, ¿no? En estos puntos que nosotros llamamos casi gratis, ¿no? De pérdidas regaladas, de un rebote de ataque en el tiro libre, un corte porque te has dormido en la ayuda, por ahí tenemos que ser mejores, sin duda. Tenemos que reducir ese número de puntos, ¿no? Porque estás en 79, 80 puntos con muchos errores en los tiros libres de nuevo y con muchos errores en el lanzamiento de tres, ¿no? Por la defensa de Vascónia, que era lo que nos permitía, que nos habrían llevado una cifra de ochenta y tantos, ¿no? Pero, sin duda, yo creo que por ahí viene la mejora, el reducir estos puntos que no tienen que ver con un trabajo táctico, ¿no? No, 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 no.